Vamos a estar comunicados a partir de este momento ya con nuestro Ministro de Obras y Servicios Públicos con una muy buena noticia, se reactivan las obras de más de 1.300 viviendas en Río Negro. ¿Dónde van a ser precisamente la construcción de estas 1.300 viviendas? Siempre tratando de luchar por tratar de brindar el sueño de la casa propia a los habitantes rionegrinos que lamentablemente les cuesta tanto tener su vivienda. Carlos Valery, buenas tardes Carlos, gracias por atendernos. ¿Qué tal? Un gusto, ¿cómo están? ¿Cómo está toda la audiencia? Bueno, pasados por el calor en toda la provincia de Río Negro, pero en este caso con buenas noticias por un lado, preocupaciones por otro, pero esta es una muy buena porque tiene que ver con la reactivación de la obra pública. Es así, ayer a la tardecita la gobernadora firmó con el Ministro de Vivienda y Hábitat, Jorge Ferraresi, el plan de reactivación de 1.326 nuevas viviendas. Lo decimos con alegría y agradecidos al Presidente de la Nación porque la verdad que hace ya más de cuatro años que ningún gobierno nacional ha invertido en viviendas en Río Negro. Todas las viviendas que los rionegrinos ven, que hemos adjudicado, construido o estamos en construcción, se han hecho con fondos propios de la provincia de Río Negro. Así que bienvenido esta reactivación, estas 1.326 viviendas, el Instituto Provincial de la Vivienda y junto con la gobernadora y los intendentes van a trabajar en hacer una distribución a partir de los datos que ya tenemos, con el acceso que tuvimos en el plan salud urbano, en lo que es el registro de demanda libre, en la disponibilidad de tierra de cada uno de los municipios y lugares de Río Negro. Así que bueno, vamos a trabajar para que tengamos la posibilidad de dar una respuesta en un plan que 1.326 viviendas en este año, al cual la vamos a llamar a licitación en el transcurso de todo este año. Y después en el año 22 y 23 vamos por más. Carlos, seguramente esto está supeditado a la cantidad poblacional de cada ciudad, no los cupos, pero va a ser a lo largo y ancho de todo nuestro territorio provincial el reparto. Exactamente, que es el signo de nuestro gobierno, siempre lo hemos hecho así. Más allá de la cantidad de habitantes y de la cantidad de demanda, siempre damos respuesta en algunos parajes o pueblos de menor cantidad de población. Para estar siempre presente, porque la obra no solamente es dar respuesta a la casa propia que tanto necesitan los ríos negrinos, sino también es generadora de empleo. Por eso siempre tenemos esa mirada productiva cuando hacemos adjudicaciones de obra en distintos puntos de la provincia. ¿Va a estar ligada la entrega de la vivienda al plan del suelo urbano, al reparto de los terrenos que ya mencionaban que también se va a trabajar en conjunto con los municipios? Exacto, es complementario. Es complementario. Por eso es bienvenido. Claro, tenemos eso, tenemos la disponibilidad de los fondos FONAVI que siempre los recibimos de participación nacional. Con eso vamos a trabajar con los intendentes, por ejemplo, en las localidades de Liñasur. Avanzar con las 1.326 viviendas en nuestras grandes poblaciones que estamos registrando una demanda importante de solicitudes tanto de acceso de tierra y vivienda. Y suelo urbano debuta y arranca en distintas localidades llevando lo que tanto es luz y electricidad, que son los dos servicios que se necesitan para empezar a construir. Con esos tres pilares, el gobierno de Río Negro afrontamos el 2021 y empezamos a dar respuesta a esta gran demanda de siempre que se tiene en la provincia. Noticia muy positiva, muy alentadora. Gracias, Carlos. Buenas tardes. Un gusto y un saludo a la audiencia. Carlos Valery, Ministro de Obras y Servicios Públicos de la provincia de Río Negro. Se reactiva el plan de esta construcción de más de 1.300 viviendas a lo largo y ancho de toda la provincia para nuestros queridos rionegrinos. Río Negrinos.